9 más 2 al cubo, primero los que tienen exponente, o sea, y esto significa que el número 2 vamos a multiplicarlo por sí mismo 3 veces porque así lo dice su exponente, así que el 2 3 veces, 2 por 2 es 4 y 4 por 2 es 8, y 9 más 8 sería 17, y listo, respuesta 17. Gracias.